¡Lucha! Tú sabes que no somos novatos en esto Y venimos a dar de qué hablar y a demostrar Porque ahora la facción de los aztecas Tonatiuh y Totec va a dar de qué hablar En TC y en Producciones AVE Este 2024 ¿Totec no va a ser nada fácil presentarse en una arena De tanta tradición como lo es de López Mateo? Claro que no viejo, la verdad no está Nada fácil, pero así como Producciones TC ha apostado Por nosotros, es pagarle con la misma moneda Rifuarnos arriba De un ring, en donde Nos vamos a dar un tirote Machine contract que nos pongan El tener en ocasiones Este tipo de presentaciones Pues no es bien visto Por los compañeros Y quizá Por esta situación, nos vuelve objetivo De muchísimos, ¿no? Rivales que seguramente ya los van a querer Probar para ver el por qué se les está dando La confianza. Sí, claro, tú lo acabas de decir En este medio es muy celoso, este ambiente Es muy, muy, muy envidioso Y como tú lo dices, venimos como nuevos Pero no, venimos a reencarnar A renacer los aztecas A demostrar, y como tú lo dices Muchos nos van a querer probar como nuevos Que vengan, para que vean Que aquí de este lado También tenemos con qué Claro que sí Venimos haciendo las cosas Hechas y derechas Para quien se ponga enfrente Somos unos novatos Muy experimentados ¿Qué es lo que van a presentar Los aztecas para el público Que tengan la oportunidad De asistir a la Arena López Mateos? Sorpresita Sorpresita Que la gente se quede con esa chispita De qué va a pasar Qué se van a presentar Qué van a hacer Quédense con la duda Nos vemos el sábado 13 Aquí en la Arena Perfecto Muchísimas gracias a los dos Gracias por ver el video